La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día buscamos que tú formes parte de la vida cristiana. Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio toca un elemento importantísimo. No hay alegría sin sufrimiento, sin pruebas. No hay victorias sin sacrificios. No hay realmente satisfacción si no se ha pasado por un dolor. Y es que esto es la vida cristiana. Esto es lo que significa realmente la resurrección de Cristo. Y Jesús lo compara con los dolores de parto. Los dolores nos permiten sufrir, nos hacen entristecernos, pero luego el gozo de contemplar al Hijo recién nacido olvida cualquier dolor. Llena de alegría nuestras vidas. Y también pasa en la vida cristiana. Si tú realmente has resucitado con Cristo, es porque has pasado por pruebas, por dificultades, y las has vencido en nombre de la fe. Pero tenemos demasiados cristianos light. Tenemos demasiados cristianos relajados. Que no han sufrido por el Evangelio de Jesús. No han padecido ni siquiera una crítica. Que viven cómodos en sus asientos, en sus lugares de trabajo, en sus sitios, poniendo la fe a un lado. Como parte de una agenda. Mis queridos hermanos, la fe es día a día. Minuto a minuto, momento a momento, haciendo el bien. Y atravesando incluso por las dificultades para hacer ese bien. Pero si vivimos huyendo del dolor, no podremos resucitar realmente con Cristo. ¿Y tú has resucitado con Jesús? ¿Qué pruebas y dificultades has pasado para sentir esa resurrección en tu vida? Porque el que ha pasado por pruebas, valora la resurrección de Cristo. Valora la vida cristiana. Y no se permite caer en ningún momento en pecados, en debilidades, en tentaciones. Porque ya pasó por eso. Y va a buscar no volver a pasar. Va a conservar solo la alegría del resucitado en su vida. Así que mis queridos hermanos, ustedes y yo podamos considerarnos dignos de padecer cualquier sufrimiento en nombre de Jesús como los apóstoles. Porque en ello, nos estamos preparando para disfrutar mucho mejor la alegría de la resurrección. Un cristiano sin sacrificio, es un triste cristiano. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.